Y después de tanto movimiento, vamos a relajarnos. Es un tratamiento combinado con un baño de Cleopatra con leche de burra y después masaje aromático, que es lo que estamos realizando en este momento. Situado en un alto con maravillosas vistas al mar, se encuentra el Hotel Marbella Heights. Conserva la tranquilidad de la montaña a un paso de la costa y su decoración tipo zen invita a la calma. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Marbella Heights. Estamos aquí en Río Real, arriba encima de las montañas de Marbella, en un enclave especial, lo vais a ver. Pues aquí estamos en el Hotel de Marbella Heights. Este es un hotel boutique que se inauguró hace ahora nueve años. Esto era una villa privada, de la cual yo fui el arquitecto y la reconvertimos en hotel cuando llegó la época de crisis. Y tengo la suerte desde entonces de ser la directora y de entretenerme y disfrutar llevando y dirigiendo este boutique hotel. Este hotel le dimos un sentido de zen y de tranquilidad y fuimos a Bali a decorarlo. Estuvimos de la mano de otro manager que tiene otro hotel en Marbella y él nos puso la impronta y nosotros hemos continuado con ella. Básicamente es un sitio de relajo para parejas, para familias, para gente que busca un sitio diferente en Marbella. En Marbella Heights Boutique Hotel tenemos cinco habitaciones, cuatro son doble y tenemos también un suite muy impresionante. Todas las habitaciones tienen nombre de Isla del Pacífico y el diseño igual. Bueno, el cliente cuando llega fundamentalmente quiere descansar y relajarse y para ello se le ambienta a la casa, se le pone música, se le pregunta qué tipo de música quiere para que sea de su gusto, luego pueden disfrutar de la piscina. Tienen un jacuzzi exterior para la época de verano, de invierno que hace frío, puedan utilizarla como alternativa a la piscina. Y también tenemos un servicio de masajista que viene a petición, tenemos yoga si la clienta lo desea por la mañana. ¿Qué más servicios? Tenemos un servicio de catering que damos servicio a fiestas, a eventos familiares, a despedidas de solteras y aquí montamos unas barbacoas estupendas con discoteca y con música y realmente es como estar en tu casa. Ahora hoy estamos en el suite, se llama Mandara, es una habitación muy impresionante con una cama en 2L, tiene también un salón previo, un vestidor muy impresionante que quiero tenerlo en mi casa medio de él. Y una terraza muy grande, igual como la terraza de abajo, de donde se vea una imagen impresionante. Pues el hotel ha sido requerido por novias que han venido a preparar su boda, hemos tenido aquí a las estilistas, la peluquera, las astres, hemos tenido celebraciones de 50, de 40 cumpleaños, donde han cogido la casa entera, les hemos preparado su fiesta, han ido en barco, han salido en barco, han vuelto. Marbella Heights colabora también con el Ayuntamiento de Marbella, patrocinando la Marbella Luxury Weekend. También el Festival Starlight y eso nos ha permitido tener ilustres invitados aquí, como José Manuel Parada, los cones de Terranova, Mario Tenorio, el cordobés. Buenas, mi nombre es Lucía Romero, dirijo la Escuela Renova Thermal para técnico de spa en Málaga y en Marbella. Y también lo que hacemos es colaborar con hoteles con encanto, como puede ser Marbella Heights, y otro tipo de recintos deportivos o privados, donde nos contratan para realizar los masajes, como el que hoy estamos haciendo, que es un tratamiento combinado con un baño de Cleopatra con leche de burra y después un masaje aromático, que es lo que estamos realizando en este momento. Yo me ocupo de la cocina del Marbella Heights y en principio Marbella Heights tiene sus menús snack y sus desayunos completamente personalizados, atendiendo al gusto del cliente. El cliente elige qué es lo que quiere desayunar y eso es lo que se le sirve al día siguiente. Y luego nos nutrimos de productos autóctonos de la zona. Tenemos la finca La Pesquera, que está ahí, productos completamente ecológicos. Voy por la mañana, recogemos los productos, los traemos y los cocinamos. Y como una actividad extra desde el año pasado se está haciendo en el hotel, algunos clientes nos acompañan, ellos mismos cogen sus puerros, sus pimientos, tal, les encanta, y luego venimos aquí y cocinamos. Algunos también han querido cocinar y han aprendido a hacer un pisto manchego con su huevo frito y tal, les encanta también. Nuestros clientes fundamentalmente son ingleses, tenemos también americanos, tenemos belgas, franceses y el español que poco a poco va haciéndose su hueco. Y es un gusto y un placer tener invitados en tu casa, porque esto es como tener invitados en tu casa. Tú das lo mejor de ti y ellos lo agradecen y luego lo cuentan. Por eso cualquiera que quiera visitarnos es bienvenido.